¡Mira acá! Estoy viendo el extraterrestre Ahí estamos ¿De pie? ¿Estamos bien? Acá estamos haciendo backstage ¿Cómo está usted? Hoy soy guerrera mía Hoy no te mato Y dicen que me veo mejor de Altea Todos nos vemos mejor de Altea Yo soy de Altea Venimos muy bien, preparadísimos Emocionadísimos para hacer este campal Super, super grande Es la más grande Una coreografía de 48 personas dándose Duro Vamos a ver cómo sale